El allanamiento se realizó en Ciudad Cortés, en Punta Arenas de Osa, tras la denuncia recibida el día martes que culminó con el golpe al narcotráfico. En esta ocasión, lejos de hacer el operativo en mar, como es lo normal, la diligencia se dio en tierra firme, muy cerca de un manglar. Dentro del vehículo, en un doble fondo, en una de las paredes localizamos el cargamento, lo que nos hace presumir con un nivel importante de certeza que este cargamento iba a ser trasladado hacia algún lugar, otro lugar del territorio costarricense. Con alguna intención de distribuirlo a nivel nacional o internacional. Lo cierto es que es un lugar muy estratégico, eso sí, porque está muy cerca en los manglares, donde pueden entrar por mar al manglar en botes más pequeños y de repente los botes movilizar esto hacia ese lugar. El detenido de apellido Brenes Mesa, de 68 años, de nacionalidad costarricense, será indagado para tener más detalles sobre la organización. Al ser un cargamento tan grande, se tiene claro que no trabajó solo. Indudablemente aquí hay todo un proceso logístico, típico de una estructura criminal, una finca ubicada estratégicamente, un camión, armas, municiones. Aquí el único detalle es que al momento de llegar la fuerza pública solo localiza esta persona. Indudablemente hay toda una estructura que investigar, ver si esta estructura podría estar relacionada con otros casos que lleva la Policía de Control de Drogas Activos. En lo que va de este 2019, las autoridades han decomisado más de 28 toneladas de cocaína, a solo dos toneladas de igualar la cifra del año anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!